Salvador Allende nació el 26 de junio de 1908 y falleció el día de la intervención militar el 11 de septiembre de 1973, cuando era presidente de la República. Para entonces ya había desarrollado una larga carrera política, que comenzó en la década de 1930, cuando ingresó al Partido Socialista de Chile, fundado en 1933. En 1937, en su primera incursión electoral, fue elegido diputado. Dos años después fue convocado por el presidente Pedro Aguirre Cerda como ministro de Salubridad Pública. Luego tuvo una larga carrera como senador, que se inició en 1945, con sucesivas reelecciones en 1953, 1961 y 1969. En diversas oportunidades fue candidato a presidente de la República, sin éxito, en 1952, en 1958, en 1964, para llegar finalmente a la moneda en su cuarta candidatura presidencial, 1970, a la cabeza del conglomerado llamado Unidad Popular. Allende tenía una tradición familiar pública en la masonería y en el Congreso Nacional, a través de su padre, el abogado Ramón Allende Castro, y de su abuelo, el médico Ramón Allende Padín, quien fue diputado y senador. Allende se consideraba un porteño de Valparaíso, si bien había nacido en Santiago y vivió en diversas ciudades en su niñez. Siendo ya presidente de Chile, Salvador Allende recordaba sus primeras incursiones en las ideas políticas, en esta entrevista que vale la pena conocer hecha a Regí de Bré en 1971, donde repasa no solo su vida antes de llegar a la moneda, sino que sus proyectos como presidente de la República. En esta entrevista recuerda, cuando era muchacho, en la época en que andaba entre los 14 y 15 años, me acercaba al taller de un artesano zapatero anarquista llamado Juan de Marqui, para oírle su conversación y para cambiar impresiones con él. Eso ocurría en Valparaíso, en el periodo en que era estudiante del liceo. Cuando terminaba mis clases, iba a conversar con ese anarquista que influyó mucho en mi vida de muchacho. Él tenía 60 o tal vez 63 años y aceptaba conversar conmigo. Me enseñó a jugar ajedrez, me hablaba de cosas de la vida, me prestaba libros. Entre esas lecturas se encontraba el anarquista Bakunin, reconocía a quien no tenía una vocación de lectura profunda. Luego el joven Allende decidió estudiar medicina en la Universidad de Chile, donde conoció la práctica profesional. Cuenta que realizó, por ejemplo, numerosas autopsias. Comenzó su incipiente carrera política, ya que fue elegido presidente del Centro de Alumnos y luego vicepresidente de la importante, carismática y combativa FEC, fundada en 1906. Además, en esos años de juventud, Allende continuó con algunas lecturas de carácter marxista-leninista. Leyó a Marx, especialmente el manifiesto del Partido Comunista, pero también el Capital, que leía en voz alta con algunos estudiantes de provincias con quienes compartía pensión. También leyó a Lenin, el revolucionario triunfante en Rusia en 1917. Menciona de él el imperialismo, fase superior del capitalismo y el Estado y la revolución, si bien decía que este último no había que aplicarlo de manera dogmática. Por cierto, también leyó a Trotsky, lo cual es relevante porque en el caso de los comunistas no lo podían leer. En esa década de 1930, y ya titulado como médico, Salvador Allende ingresó a trabajar como ayudante en anatomía patológica en Valparaíso, trabajo que recordaría como muy duro, muy pesado. Paralelamente hice militancia partidaria, recuerda, y prácticamente yo fui el fundador del Partido en Valparaíso y recorrí los cerros y los barrios e iba al campo, según sostiene en la entrevista a Debré. En esa misma época resumiría, soy un hombre de partido, y siempre trabajado con las masas, cuestión relevante, considerando el contexto revolucionario en que llegaría a la moneda en 1970. Sobre su seccional en el puerto, un informe decía, en plena organización reúnen en su seno a amplias masas proletarias, camaradas de mucho espíritu de lucha. ¿Qué era el Partido Socialista de Chile en la década de 1930, es decir, en la década fundacional? El tema es del mayor interés porque la colectividad nació en un contexto especial. El del mundo entre guerras surgió como una alternativa al Partido Comunista, dentro de la izquierda. Los comunistas habían sido fundados en 1922, poco después de la Internacional Comunista, la Comintern. Fue el fruto de una fusión de diversas colectividades de izquierda. Sus líderes principales en sus inicios fueron Óscar Eshnake, Marmaduke Grobe y Eugenio Mate. En el plano doctrinal, los socialistas se definían como una organización de clase, de los trabajadores manuales e intelectuales. Su objetivo era la liberación económica, cultural, moral y política del ser humano, y consideraban que el sistema capitalista implicaba fatalmente la lucha de clases, por lo cual debía ser sustituido por un régimen de economía socialista en que sea abolida la propiedad privada. En el plano doctrinal, la declaración de principios del PS establecía. El partido acepta como método de interpretación de la realidad el marxismo, rectificado y enriquecido por todos los aportes científicos del constante devenir social, intentando plantear una lectura no dogmática del marxismo. Finalmente, se pueden mencionar algunas características definitorias, como su carácter latinoamericanista y antiimperialista, cierto nacionalismo y un rechazo al socialismo reformista de la segunda internacional, pero también al comunismo soviético de la tercera internacional. En ese plano, Salvador Allende fue uno de los líderes juveniles que se incorporó al Partido Socialista y sus tareas se concentraron principalmente en Valparaíso. Pronto se inició lo que su biógrafo español, Mario Amorós, denominó un ascenso fulgurante del joven socialista. El segundo congreso general del partido se realizó en Valparaíso en diciembre de 1934. En esa ocasión, el joven Allende expuso sobre los temas que más le atraían, la salubridad pública y la función del Estado en ese ámbito. Algunas de las cifras que mostró fueron realmente demoledoras. De cada mil niños nacidos vivos morían en 238 tempranamente. Frente a 117 en España, 76 en Francia y 110 en Uruguay. Este tema y el drama que ilustraba sería retomado por Allende en la realidad médico-social chilena publicada en 1939, precisamente cuando fue ministro de Salubridad Pública. En 1935 Allende era secretario provincial del Partido Socialista, en Aconcagua. En esa calidad participó en diversos actos del partido, como un evento con ocasión del Día del Trabajo y otras reuniones en distintas ciudades de la zona. En otro ámbito, fue fundador de la revista de Medicina Social de Valparaíso, pero también editor de la revista Médica de Chile. Los temas de esta área serían permanentes en Allende, como quedaría mostrado en sus intervenciones parlamentarias y en las publicaciones en los años siguientes. En esa década, se definieron otros dos aspectos importantes de la vida de Salvador Allende. El primero fue su ingreso a la masonería, del cual tenía antecedentes familiares. Su cuñado, Jorge Grobe, fue quien lo invitó a pertenecer a esta institución y en una publicación se destacaba la capacidad intelectual de alto nivel, así como su estilo de vida que correspondía a su edad. Hasta 1940 fue parte de la logia Progreso. El segundo aspecto fue el matrimonio con Hortensia Bussi, licenciada en geografía e historia con quien tendría tres hijas. Ella recordaría décadas más tarde, en una entrevista, que fue un flechazo mutuo asegurando que él tenía un algo, una fuerza magnética. Salvador no era alto ni bajo, ni gordo ni flaco, sus facciones eran firmes, pero tenía en cambio ese algo, ese no sé cómo decirlo, que cautiva, que a una la embruja. Se casaron finalmente en septiembre de 1940. En las elecciones parlamentarias de 1937, el Partido Socialista obtuvo tres senadores y 19 diputados. Entre estos últimos estaba Salvador Allende, que fue elegido diputado al obtener la tercera mayoría en Valparaíso y en Aconcagua, con 2.021 votos. En la Cámara, el joven socialista asumió como preocupación principal, como era previsible, los temas de salud que lo acompañarían durante gran parte de su carrera. En el plano de la idea, hay un discurso en la Cámara de Diputados del cual conviene reproducir algunas líneas, pues le permitió expresar su comprensión del marxismo y de la política en general, como ocurrió cuando se refirió a las acusaciones sobre la instalación de un clima revolucionario en el país. En esa oportunidad afirmó, los diputados socialistas a cuyo nombre hablo analizamos los fenómenos sociales a través del marxismo, que no es un dogma, sino un método para interpretar la historia, y cuyos fundamentos lo constituyen el materialismo y la lucha de clases. Esta nos evidencia que existen en la sociedad capitalista sectores sociales, grupos humanos antagónicos. Estos antagonismos emanan de sus distintos intereses económicos. Los detentadores de la riqueza y del poder, a juicio de Allende, son los opresores, los explotadores, que oprimen a los que viven de su salario jornal, a quienes explotan política y económicamente. Este panorama del mundo se evidencia con mucha nitidez en los países poco intelectualizados y de economía incipiente, como son los de América Latina. Este discurso lo pronunció en la Cámara de Diputados el 7 de junio de 1939. En lo esencial, esas fueron las ideas que Salvador Allende mantuvo durante muchas décadas, que fueron parte de su ideario político y de sus convicciones más profundas. Se puede decir que en la década de 1930 se había formado un dirigente político a través de sus ideas, su acción práctica y una forma de mirar la vida nacional y el futuro de Chile. Salvador Allende sería probablemente la mayor figura de la izquierda chilena en el siglo XX. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias.